El tema que el Espíritu Santo nos da hoy se llama rompe el pecado Escúchame esto que yo quiero que te quede claro porque Dios te está preparando para llevarte a otro nivel Les pido que me tengan paciencia porque he estado un poquito afectado la garganta, el pecho y todo lo demás Ok, cuando tú entregas tu vida a Jesús Él te da el perdón de pecados También te da la vida eterna Eso es fácil de entender o no ¿Cuánto están agradecidos por el perdón por la vida eterna que nos ha dado Dios? Ok, pero no son los únicos resultados de la obra de Cristo en ti Hay otro efecto que Dios quiere producir en la vida del creyente y es la libertad Diga conmigo Dios quiere que yo sea libre Tan como parece un aguacero Dios quiere que yo sea libre Ok, no va a decir lo mismo que los judíos Yo ya soy libre, ya soy libre de libertad Típico el religioso La libertad es uno de los valores más hermosos que el hombre ha buscado por siempre Lindo cuando dice la libertad, seamos libres Pero esa libertad pierde su atractivo Cuando esa libertad amenaza aquello que tú dominas Que viva la libertad La tuya Pero que ojalá que lo que tú dominas no sea libre nunca Y te diga dedito allá, que para allá vamos hoy Ok Aunque fácilmente recibimos los beneficios de la cruz ¿Cuántos quieren ser salvos? Amén ¿Cuántos quieren ser sanos? Amén ¿Cuántos quieren tener la paz de Cristo? Amén Pero ese mismo Dios dice Necesito libertarte Nos rehusamos A la libertad porque queremos mantener el dominio de nuestra propia vida Quiero que Jesús me dé el cielo Pero que no me maneje mi vida Jesús requiere libertarnos Y esa frase suena hasta bueno Pero lo que hace difícil ese concepto de que Jesús te quiere libertar Es que Él te quiere libertar De cadenas que tú mismo has consentido tener sobre tu vida Él te quiere libertar de las cadenas de pecado que a ti te agrada Cuando Jesús viene a quitarme algo que yo no quiero Bienvenido Pero cuando Jesús te dice ¿Qué tienes en la manito de atrás guardado? Jesús te dice ¿Qué tienes atrás? Y usted dice La mano Y en la mano Los dedos Y en los dedos, las uñas. Y en las uñas, mugre. Jesús le dice, muestre a ver. Pero usted le hace esta. Y le muestra la otra mano. Nos queremos reservar cierta parte de nuestra vida para que Jesús no se meta ahí. En torno a la libertad que Jesús te quiere dar. Debes saber que tu principal libertad es ser libre del pecado. Y cuando la Biblia habla del pecado en torno a su efecto esclavizante, le da la comparación del yugo. Creo que todos sabemos que es un yugo, si no yo se lo explico. Cuando van a poner un buey a arar, le ponen un madero sobre el cual van a agarrar el arado. Entonces al pobre animal le ponen el arado y comienzan a empujarlo. El animal va hacia adelante sin saber lo que está haciendo atrás. Mientras él suda y se desgasta, él está haciendo un trabajo. Para el que le puso el yugo. Pues más o menos ese es el efecto del pecado. El pecado te pone a arar sobre cosas que tú ni sabes que estás haciendo. Tú vas caminando y sudando en tu día a día sin saber la huella que estás dejando atrás. Sin saber que con tu pecado estás preparando el terreno para que tus hijos puedan degustar del fruto de tu propia maldad. El yugo del pecado está puesto en nosotros por nuestra propia voluntad. Porque el yugo tiene que ver con la voluntad del hombre. Note que el Espíritu Santo a ti te convence de pecado, justicia y juicio. De pecado, justicia y juicio. Pero lo que hace el diablo es tentarte. Él te convence que lo que vas a hacer inmediatamente peques es bueno. Pero es simplemente mientras mantiene tu atención en Él. Te pone a mirar la tentación. Y mientras la miras, Él te está poniendo un yugo para tomar tu voluntad. Y que ya no te puedas mover libremente. Y tengas que hacer lo que el que te puso el yugo dijo. Los yugos de pecado están diseñados de acuerdo al deseo y a la debilidad de cada persona. Es decir, el yugo tuyo es diferente al yugo de tu hermano. Si usted quiere poner unos bueyes a arar, usted le busca. A ver, este yugo está grande. Pongámoselo a este buey grande. Si tienes uno pequeño, se lo pones al buey pequeño. Porque el yugo del pecado está diseñado para cada persona en particular. Es por eso que nos queda tan fácil criticar el pecado de otro. Claro, porque usted no tiene el yugo del otro. Ah, pero cuando se trata del mío. El Señor me entiende. Dios es bueno. Porque usted está sintiendo el peso de su yugo encima. La religión te enfoca en examinar el yugo de otro y haciendo pasar el tuyo como si no existiera. Lo que para una persona es el pecado más tonto. Para quien lo practica es la cosa más sensata y lógica. Yo fumé cigarrillo. Muchísimo. Y yo digo hoy que no hay un vicio más tonto que el cigarrillo. O sea, el que bebe al menos emborracha. El que come siente el saborcito y se engorda. El que come uñas se entretiene al menos. Pero yo le pregunto. Coger humo, echárselo a la boca y volver a botarlo no tiene ningún efecto directo de placer. Más que la sensación que el pecado le produce a la persona. Claro, para el que nunca fumé es el vicio más tonto del mundo para botar humo por la boca. Claro, para los que fumábamos eso era un amigo irreemplazable. El pecado se hace importante por el yugo que ejerce en ti. Tu pecado a ti te parece bueno porque es tuyo y el de otro y el de otro te parece tonto. Hay un adagio popular que dice al que le sabe le gusta. Diga al que está a su lado al que le sabe le gusta. Ok. De la misma forma que un buey puede arar solo. ¿Qué pasa si yo tengo que arar toda esta tierra? Y tengo un buey le pongo el arado y yo hago el plan digo esto en cuatro horas yo voy a arar todo esto. Pero si en vez de tener uno tengo dos bueyes el tiempo se me va a ir a la mitad. Hay yugos de pecado que no están sobre una persona sino sobre dos o más. Hay yugos de pecado que envuelven varias personas. Como hay yugos individuales hay yugos compartidos y colectivos. Un yugo compartido de pecado es la pareja infiel que sigue siendo todavía pareja sin tomar una dirección por Dios. Tienen su yugo individual pero tienen uno colectivo y trabajan más rápido para el diablo entre dos. Digan allá y digan algo. Al final cada quien define el yugo que quiere llevar. Cada quien define el tamaño, el peso y la incomodidad en la que quiere llevar su vida. Y también usted define con quien comparte su yugo. Nadie se lo impone. Usted lo acepta. En torno a los estilos de yugos podemos decir que hay yugos afectivos, financieros, religiosos. Muchos tipos de yugos que impiden que el ser humano vive en una libertad concreta de lo que Dios quiere darle. Pero más allá de los yugos que puedan haber son manejados por el diablo como un instrumento para impedir que tú accedas al plan de Dios en tu vida. Vamos a invertir un poquito de tiempo hablando de ciertos estilos de yugos. Y espero que Dios te hable hoy. Queremos ver cuántos estilos de yugos hay. Alguien que tenga una revelación cuántos crees que voy a hablar hoy. Oh, hay unción colectiva aquí, hay poder. Vamos, siete yugos. El primero. El primero, diga conmigo el yugo de la carne. No diga que no piense cuando carne piense que está hablando de la carne y la comida. Estamos hablando de tu carne, de tus apetitos personales. Gálatas 5, 19 y 21. Galatians 5. 19 y 21. Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia. Now the works of the flesh are evident which are adultery, fornication, uncleanliness, ludness. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Idolatría, sorcery, hatred, contentions, jealousy, outbursts of wrath, self-ambitions, dissensiones, heres, hereses. Oiga esto, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Envy, murderers, murderers, drunkenness, reveries acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Just as I have told you just as I also told you in the time past that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Cuando estamos hablando de la carne hablamos de nuestros propios instintos personales y humanos. Una persona que está bajo el yugo de la carne está dominado por medio de los instintos y apetitos normales de su naturaleza. Aunque tú tienes una naturaleza como la tengo yo que te hace exigencias a ti como me hace la mía a mí. Tu carne y la mía pueden llegar a dominarnos a tal punto que nos esclavice. La carne siempre va a tener apetitos pero lo que tú le des determinará lo que puede hacer ella contigo. Ahí está hablando de una gama una variedad de inclinaciones del ser humano. Una persona que está bajo el yugo de la carne practica pecados como el adulterio la fornicación. No voy a poner a explicar cada uno de ellos porque me quedaría aquí toda la tarde la inmundicia hablando de cosas que son inmundas totalmente contrarias a lo natural. Hay una que es muy es muy es muy respetada por la sociedad la laxibia. Mira a vieja mira a vieja que vaya. Laxibia. Diga como laxibia. Lo que ocurre es que cuando el hombre lo hace y eso ataca también a mujeres mujeres que ven a mujeres de quien lo mandó. Ten cuidado tu carne puede estar poniéndote un yugo yugo y sobre esto yo les he hablado específicamente sobre este yugo de la laxibia porque yo lo tuve en mí desde muy jovencito yo les he contado el primer momento en que a mí me gustó mirarle las piernas y las nalgas a las mujeres y eso para mí se volvió en un yugo tan terrible que era imposible manejarlo. Ahora usted quisiera que yo le diga y yo me entregué a Jesús y todo fue se fue. Atenetino Corraz para que vea lo que me pasó las luchas tan terribles que me ha tocado pasar por eso. ¿Usted es muy pecador entonces? Yo lo mire y no se ha metido pero si le digo que lo que ha sido un yugo en tu vida tienes que mantenerlo controlado o si no vuelves por encima. Aquí aparecen pecados como la idolatría la hechicería y la Biblia las atribuye a pecados de carne. enemistades pleitos celos iras contiendas las disensiones o sea las divisiones y hasta las herejías son fruto de una carne. Todas las personas que dicen conocer la gran verdad del evangelio no es otra cosa que la carne religiosa. Hay carne que la adoban con varios tipos de aliño ese es un aliño religioso le echan religión y queda sabiendo a religión pero sigue siendo carne. Estos apetitos de la carne nos hacen débiles pero la debilidad no significa que necesariamente nos tengan que dominar. Muchos de nosotros podemos estar llenos de debilidades pero eso no significa que la debilidad nos domine la carne son instintos naturales que vienen a tu vida y en la medida que tú le das rienda suelta comienzan a crecer hasta que te dominan. Una persona podría tener el mejor plan de Dios sobre su vida y su carne impedirle que se desarrolle este es el primer yugo y tenemos que luchar contra él ahora que viene el verano viene el destape y eso es como coger un yugo de estos y echarle como ponerlo ponerlo bonito echarle pintura adornarlo es delicioso para ese yugo yo no te estoy diciendo que te vuelvas un religioso que yo no voy a ir a la playa yo he pecado eso es pecado para mí yo lo que te digo es si ese yugo está sobre ti prepárate porque te viene el tiempo difícil para tu pecado cuídate y no dejes que esas inclinaciones te dominen si eso te dominó antes de Cristo está bien ahora estás en Jesús deja que Él te liberte y que ese yugo no esté puesto sobre ti ese es el primero vamos por el segundo y acá conmigo segundo el segundo yo lo he llamado el yugo de la esclavitud total que es el yugo de la esclavitud total es que hay pecados que le roban al hombre la capacidad de decisión y no lo dejan reaccionar Gálatas 5 1 dice así estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud voy a explicarles de que se trata este yugo de esclavitud es cuando más allá del pecado tu pecado te lleva a perder la autonomía que tienes como ser humano eso va a bloquear tu mente para que puedas albergar la posibilidad de que Dios te cambie que tipo de pecados son estos que convierten al ser humano en un esclavo absoluto aquellos que le dominan la voluntad y aunque el ser humano quiere salir no puede salir de ellos asuntos como la droga yo que estuve en la droga yo sufría queriendo salir pasaba madrugadas llorando esperando poder libertarme de aquello que no lo quería en mi vida yo no quería ser más drogadicto yo quería abandonar eso para siempre y hacía propuestas y decía lo voy a lograr hasta las 7 de la noche que volví otra vez a darme ganas porque cuando quiero hacer lo que lo que Dios me pide lo deseo hacer pero no lo puedo hacer dice Pablo y pasa con muchos otros pecados hay gente que aborrece ser un alcohólico pero siguen bebiendo hay gente que dice ¿por qué no puedo dejar la pornografía pero la sigue viendo? porque ha llegado a un yugo de esclavitud donde su voluntad ya no cuenta es por eso que las personas que hemos estado allí somos muy agradecidas con Dios porque no hicimos nada para salvarnos si no hubiera sido por lo terco que es Dios nos perdemos y si tú estás en uno de estos yugo de esclavitud Dios tiene para ti una buena noticia si tú no puedes dominar el pecado que aborreces Dios va a entrar a tu vida y va a romper las cadenas que el mismo diablo ha puesto sobre ti el yugo de la esclavitud total le roba al hombre la voluntad él hace propuestas no vuelvo a hacer esto voy a cambiar se baña se cambia de peinado hace cambios en su vida porque quiere convencerse que va a haber un cambio lo que él no sabe es que lleva un yugo adentro que lo domina que lo maneja y que ya no puede él tomar dirección de su vida él necesita que alguien más grande se posee sobre él y le reviente el yugo cuando yo viví lo de las drogas yo siempre quise que Dios hiciera un milagro y como que me quitaran la droga así se me fue eso jamás me pasó volví el deseo una y otra vez yo le he contado que hasta siendo pastor después de los años todavía me venían deseos así fuertes de droga porque este es uno de los yugos más terribles para el ser humano no hablo de las drogas hablo del yugo que te quita la voluntad esa persona que dice yo quiero salir y usted le ve el deseo pero no puede esa persona no necesita un concepto bíblico necesita un libertador y el único que le puede libertar es Jesús que venga y le liberte de todas sus cadenas alguien dígame denle fuerte el aplauso al Señor entender esto nos va a ayudar a hacer mejor el trabajo que hacemos en las calles de Toronto el tipo que vemos en las noches drogadicto que hasta nos desafía cada vez no atraiga eso tú no miras al ser humano en su pecado tú sabes que tiene un yugo que le impide reaccionar y a menos que tú tengas más amor que el poder del yugo de él no lo podrás ganar el yugo es un asunto de presión y la única forma de vencerlo es con un amor real cuando tú lo enfrentas para decirle que tu religión tiene más poder que su pecado vas a perder tú necesitas llevar el amor de Cristo a quienes te estén en este yugo y hay muchos otros no hablo solo de drogas no hablo de hay gente que están en yugo de esclavitud hasta por pasiones ahí me ha tocado atender hombres y mujeres por favor no se enfoque aquí en Toronto yo he sido pastor en Colombia más tiempo que acá pero me ha tocado atender mujeres que me dicen no lo soporto no puedo vivir más me maltrata me toca hasta mantenerlo pues mija déjelo no puedo hay un yugo hay un yugo que le impide que su voluntad tome control de su vida y me ha tocado ver hombres también hombres grandotes de pelo en pecho decir pastor pero es que me la juega hasta detrás de una bicicleta pues déjela yo y nada mujer me muero pastor yo y nada mujer me muero lo tiene esclavo un yugo que aunque lo aborrecen no lo puede quitar de sí mismo vamos con el tercero seguimos o que que los dos ustedes como o sea esta iglesia esta iglesia esta iglesia rara ok esta iglesia rara porque me da gripa a mí y se sienten maluquitos con ellos que belleza que belleza diga al que está a su lado espero que mejore voy con el tercer yugo el yugo de las tradiciones humanas hay gente que está amarrada a un yugo que son las tradiciones y la cultura donde ha crecido y vive Pablo lo dice así a los colosenses capítulo 2 versículo 8 mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo cada que expones tu mente a conceptos de hombres estás acercándote a un yugo que te puede dominar hay gente dirigiendo su vida según el concepto del escritor de un libro grave a ti te tiene que dirigir tu vida a Cristo ningún hombre por sabio que parezca las tradiciones de los hombres cobran un gran valor por el hecho de que se repiten una y otra vez las tradiciones en las que tú te levantaste y te criaste te dan cierta identidad y así sean las más absurdas las defiendes como si fueran las mismas de Dios es más eres tan religioso que hasta buscas versículos que respalden tu forma almohana de vivir las tradiciones de familia de cultura y aún tradiciones espirituales y religiosas se convierten en paradigmas que dirigen tu vida ya hemos explicado que es un paradigma algo que a fuerza de repetirse pensamos que es una ley inalterable yo lo he explicado con lo de los hijos que si yo le digo a Isabela voy a poner un ejemplo vivo los hijos míos que me diezman de afuera cuando me diezman de afuera yo tomo algo de lo que me dan de diezmo y siempre lo doy a mi familia para que mi familia aprenda a recibir beneficios de todo el sacrificio que les toca tengo un diezmo entonces Isabela tome cinco o diez dólares llego otro diezmo diez dólares para usted llego otro diezmo diez dólares para usted llego otro diezmo y no le doy nada porque necesito la plata que cree que hace la niña la pilla el señor te mando la bendición si mi amor no se olvide de orario santo siga adelante en la vida cristiana mi amor no pasa nada mi papá no me dio nada ella volvió un paradigma a lo que fue un deseo de mi corazón y si yo no le explico ella va a pensar que es que yo tengo que pagarle diez dólares cada que alguien me dé un diezmo eso mismo pasa en la vida normal del ser humano te enseñan a hacer algo lo aprendes desde niño tú lo haces ves a tu mamá hacerlo ves a tu abuelo hacerlo ves a tu vecino hacerlo hasta que a ti se te vuelve un asunto ya encriptado en tu ser y esto es lo que tengo que hacer y aparece Jesús y te dice hey que pasa eso no no dice no es Jesús porque Jesús jamás dañaría esta identidad que yo tengo porque en el fondo vale más lo que me han enseñado a los hombres que lo que Jesús viene a enseñarme las tradiciones se vuelven un yugo que te impiden mirar más allá de tu nariz porque tienes que hacerlo como tu mamá lo hizo como tu tía tu abuelita y todo lo hicieron escúchame lo que yo he aprendido en mi trabajo pastoral podría hablar de hombres y mujeres pero en este momento me viene a memoria a mujeres me ha pasado con mujeres me ha tocado estar con mujeres que están dispuestas a destruir su matrimonio ya no lo aguanto más cuando voy a mirar lo mismo hizo su mamá con su papá lo mismo hizo su abuela con su abuelo y entonces descubro que está tratando de seguir el patrón que aprendió y que llevó al fracaso a ellos ahora se lo quiere meter a su propia vida es un yugo que tienes adentro que te presenta soluciones que nunca fueron soluciones para tus generaciones es por eso que Dios necesita romper estos yugos de tradición en mi país siempre lo hacemos así a mi que me importa mi país me importa el cielo hasta que tú no entiendas que tienes que dividirte de lo humano no podrá florecer en ti lo espiritual y lo eterno muchas de las tradiciones tuyas se han convertido en un yugo que te llevan a pecar y el hecho de ver que tu pecado se parece al de tu papá al de tu tío piensas que no es grave terminas asumiendo prácticas de tu cultura de tu familia que son contrarias a los designios de Dios tú no puedes negarte a asumir el reto que Dios te pone tú eres parte de una generación para renovar el mundo Dios te está llamando a renovar esta ciudad y esta nación que te hace pensar que haciendo lo que hicieron tus antiguos vas a hacer algo diferente a lo que ellos hicieron para lograr resultados diferentes tienes que hacer algo diferente y eso diferente es lo que Jesús te quiere enseñar rompe con el yugo de tus tradiciones incluyendo las religiosas yo sé que he perdido gente en la iglesia porque no celebro fiestas de naciones que me gustaría esta iglesia porque hables en la fiesta a Guatemala es un paradigma yo tengo que celebrar la fiesta a ningún país al único país que yo le celebro fiestas a Canadá porque es el que tengo que conquistar y eso en respaldo a la visión de Dios para salvar una nación pero yo quiero que Dios tenga una visión diferente para mi ministerio y quiero hacer lo mismo que hacen los otros que Dios está descartando usted sabe cuántas peleas estuve empezando aquí en este país con los cristianos que me decían es que hay que hacer cultos sábados y también domingo y yo descubrí por qué les gusta el culto sábado y también domingo porque usted escoge cuál de los dos va tiene rumba el sábado va al domingo hay partido hay partido de clásico Barça contra en vez de en vez de de irse y quedarse en la casa para ver el partido voy el sábado y quedo bien con mi conciencia mucha gente me dijo pastor haga el pago el culto sábado y domingo y por qué para seguir levantando parásitos espirituales que buscan su comodidad y no el fin del cielo y yo sé que eso choca pero yo quiero que choque porque Dios no me mandó a abrazarme con nadie sino con el cielo necesitamos romper esas prácticas culturales aún de la iglesia evangélica frases peligrosas un cristiano no se viste así muéstrame en qué parte de la biblia está cómo se viste un hombre y cómo se viste muéstamela pues enséñemela ojalá que esté con foto pues para poder ver el modelo y tal para yo decirle aquí a mi mamá hermosa hágame este vestido según este diseño que está en la biblia no estoy diciendo con eso que vistamos de una forma mundana o sucia o irreverente pero por qué tengo que convertir en una ley divina lo que fue el antojo de un hombre o la solución de un hombre para su cultura en su momento entonces debemos eliminar este yugo todo lo que no ha sido pues por Dios y su palabra no tiene por qué obedecerse a ciegas lo que Dios dice no lo analices obedece y ya pero si el hombre te lo dice tienes el derecho y la obligación a examinarlo todo y retenerlo bueno alguien dígame dé un aplauso al Señor yo estoy levantando de iglesia gente libre cuarto yugo literalmente yo lo llamo el yugo de la ley y de la religión la religión basada específicamente en la ley de Dios se convierte en un yugo que esclaviza si usted supiera cuántas cosas hacemos los creyentes siguiendo la ley judía pensando que tiene algún mérito espiritual y lo único que tiene es mérito religioso te llena de orgullo por haber cumplido lo que la ley te pide el cumplimiento de esa ley no es fruto del espíritu en ti sino de tu deseo de sentirte bueno eso se llama obra muerta segunda segunda los corintios 3 13 al 16 y no como moisés que ponía un pelo sobre su rostro para que los hijos de israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto el cual por cristo es quitado y hasta el día de hoy cuando se lea moisés el pelo está puesto sobre el corazón de ellos pero cuando se conviertan al señor el velo se quitará la religión es un velo que te permite mirar al otro lado pero te permite ver con el matiz que el velo tiene han visto ustedes ese tool que se pone a veces en algunas casas de cortina un tool no se como un velo en nuestra casa tenemos en la habitación de Judá dos cortinas muy gruesas y hay un velo en la mitad en el día se abren las cortinas y solo queda el velo entra la luz entra la luz y no hay problema por las noches corremos las oscuras y entonces ya la luz no entra cuando estamos de día yo miro por el velo y se ve el patio allá y el bosque pero no se ve igual cuando uno corre ese velo alcanza a ver el verdadero matiz de los colores originales ahora he aprendido algo es que ese velo no deja ver el mugre que se va recogiendo en el invierno en la ventana ahí les doy una clave cuando llegue una visita cierre la cortina lo mismo es con este asunto de la religión la religión es un velo para que tú puedas ver a Dios pero con el velo de ellos y yo espero que el Espíritu Santo hoy te abra el entendimiento como sé si tú tienes un velo religioso no solo por los conceptos espirituales que tú tienes no solo por eso lo sé es porque cada que vas a leer la Biblia la lees bajo la misma tónica que siempre la ves se preguntaban con Luis Palau como hizo para predicar trescientos y pico de mensajes de Juan 316 más de trescientos mensajes del mismo versículo si tuviera un velo cada que lo mirara veía lo mismo cuando tú te quitas el velo tú vas a la Biblia y ahí está Dios revelándote lo insondable de su grandeza escúchame esto la ley dada por Dios en el Antiguo Testamento tenía varios objetivos en cuanto a lo que quería hacer en el hombre la ley fue dada para instruir al hombre en el camino en la tierra la ley fue dada para revelarle al hombre el carácter santo de Dios y la ley también fue dada para revelarle al hombre la naturaleza de pecado que tenía dentro pero escúchame tú no le puedes atribuir ni siquiera la ley de Dios el poder para solucionarle al hombre su situación ante el cielo no creas que Dios les dijo aquí está la ley para que puedan acceder al cielo no aquí está la ley para que tengan tres cosas importantes les voy a enseñar el camino por donde deben andar en la tierra para que no padezcan yo he explicado que la ley de Dios en el Antiguo Pacto es como un mapa para conducirte en la tierra que te dice donde están las minas quiebra patas no adulteres si lo haces te explota la mina no robes no tengas dioses ajenos son normas que te dicen lo que no debes hacer para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da lo segundo es que esa ley del Antiguo Testamento te revela la santidad de Dios lo que Dios aborrece Dios aborrece el adulterio la fornicación la idolatría la mentira quieres conocer la santidad de Dios la ley te lo muestra y lo tercero que Dios quiso hacer con esa ley es que el hombre conociese el pecado que estaba dentro como sé que yo soy un mentiroso cuando veo la ley que diga no mienta como sé que yo violo la velocidad de una calle cuando el aviso dice 70 y no más 10 la ley está puesta para confirmar que tu naturaleza es contraria a los designios de Dios Pablo en la carta a los gálatas le da un nombre específico a la labor de la ley dice que la ley es un hallo es decir un maestro un hallo que te lleva a Cristo la ley es un maestro que te dice no mientas y cuando tú mientes la ley te dice queda confirmado que eres un mentiroso solución para los mentirosos la religión te grita para el infierno con él mientras que la ley es un hallo es un maestro que te dice mentiroso tu solución Cristo es un hallo que te lleva a Cristo la ley confirma las áreas que te separan de Dios para que tengas que ir a Jesús y hallar la solución para tu vida cuando dicen a ver un aplauso al Señor me parece que eso es muy bonito para lo que Dios quiere decir en nosotros por la ley de Dios ningún ser humano se santificó búsqueme uno solo que haya sido santificado por la ley ninguno la ley tampoco justificó a nadie jamás imagínense que un hombre se acercó a Jesús y le dijo yo cumplo toda la ley y Jesús le dice te es necesario nacer de nuevo o sea que la ley no sirve para que tú puedas justificarte ante Dios y lo peor en contorno a la ley es que la ley nunca salvó a nadie no hay uno solo en el antiguo testamento que se haya salvado por la ley como se salvaron lo del antiguo testamento derramaban sangre de animales esperando que alguien viniera a pagar por ellos esa es la razón por la que Moisés no entró a la tierra prometida porque jamás la ley te puede entrar al cielo solamente Jesús Josué Joshua es el único que te puede entrar alguien dígame en un aplauso a Jesús solo en Jesús puedes ingresar al cielo la ley de Dios cuando es manejada por el hombre se convierte en una religión que se sostiene por el miedo y cuando la ley de Dios está impactando la gente con miedo se vuelve un yugo más pesado que el mismo pecado y yo sé que esto va a golpear a muchos pero de eso se trata hay gente que vivía más tranquilos en el pecado que ahora que está en la religión se van a tomar una Coca-Cola eso es del diablo les llevan un Starbucks ahí está Artemisa todo les parece pecado la vida se les volvió imposible se volvieron más santos que Dios vivían mejor antes que sin conocer todo lo que supuestamente conocen tenían la esperanza de que Dios los salvara ahora un evangélico esto recalcitrante no lo salva nadie porque él cree que es el dueño de la verdad le disto así conmigo ya 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 diga que está a su lado suelta el yugo a religión quinto yugo estamos bien dígan amén el quinto yugo es el yugo de la sociedad y del mundo vivimos en una sociedad que tiene sus patrones y su forma de vida y si tú no tienes madurez espiritual se te puede volver un yugo el estilo de vida que el mundo dice que debe estar y en esto en esto quiero ser muy claro hay pastores que defienden el estilo de vida porque eso les significa más tiempo para ellos yo no lo voy a hacer yo prefiero que tú vayas lento así ganes poquito y traigas poco diezmo yo prefiero primicias que diezmos venga lo que estoy diciendo yo prefiero primicias que diezmos todo el que está hablando de la primicia que vamos en enero tú estás hablando de cosas espirituales cabezón no es plata yo prefiero tu primicia que tu diezmo no es que el diezmo no es importante hay que traerlo hay que hacer esto sin dejar de hacer aquello de huesos pero sabes cuáles son tus primicias tus hijos de qué sirve que traigas plata si tus hijos se van a perder si tus hijos no respetan a Dios si tus hijos no alcanzan a conocer la verdad no dejes que esta sociedad te dé un estándar de vida que choque contra lo que Dios quiere hacer con ti ahí está la palabra de Ecclesiastes 2 16, 17 escuche esto hijo escúchelo porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol era fastidiosa por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu esto lo escribe Salomón y él dice ni el sabio ni el necio terminan siendo nada porque cuando se mueren ni el sabio se lleva su sabiduría ni el necio se lleva su necedad cuando él analizó eso él dijo aborrezco la vida para que se vive eso demuestra eso demuestra que Salomón tenía un concepto de la vida equivocado el concepto de él era conseguir cosas para estar en la tierra y cuando se enteró que no podía sacar nada de eso de aquí dijo entonces para que se vive y él dijo todo aquí en la tierra es vanidad escúchame hijo yo quiero instruirte para que no pierdas tiempo el deseo de aceptación social es un deseo innato en todos nosotros todos queremos que nos acepten pero cuando tú te enfocas más en tu imagen que en tu felicidad algo anda mal en ti estás oyendo lo que el Espíritu te acaba de decir cuando tú te enfocas más en tu imagen que en tu felicidad algo anda mal en ti cuando tú estás más interesado en que en que proyectes una imagen correcta a que vivas una vida correcta estás bajo aflicción la sociedad se puede convertir en un yugo que te impone modas te impone prioridades y lo que es peor te impone modelos cuando tú te dejas llevar por el yugo de la sociedad vas a vestir como todo el mundo viste vas a vivir en los barrios donde la gente bien vive tus hijos van a ser cachetones y colorados como los hijos de todo el mundo pero escúchame mientras haces todo eso vas a descuidar las cosas que son verdaderamente importantes descuidas tu vida espiritual descuidas tu familia descuidas tu felicidad y por supuesto descuidas a Dios cada sociedad establece patrones específicos y a ese patrón le da un nombre lo llama éxito te terminan diciendo que para ser exitoso debes parecerte a lo que ellos quieren que tú te parezcas hay gente que sigue los modelos de éxito del mundo y el mundo dice exitosos cuando se mueren esas personas los diarios y las revistas dicen se murió un hombre de éxito pero muchos se suicidan como se llama el actor de cine que se suicidó hace un año eso eso Robin Williams se suicidó y yo vi la noticia que decía ha partido un hombre de éxito yo no quiero esa basura de éxito un éxito que me lleve a suicidarme yo no quiero ese éxito o un éxito que hace que los hijos se le pierdan a uno para qué sirve ese éxito o un éxito donde no tengo el compañero o la compañera con la que hice mis sueños de vida para qué quiero ese éxito o un éxito donde escucho predicar de Dios y ya me mueve ni el corazón porque no siento nada para qué ese éxito la sociedad establece yugos de comportamiento y modelos que no son otra cosa que un fracaso según Dios es más los modelos de éxito del mundo son modelos para poder tapar el fracaso en el que viven si tu éxito depende de lo que otros condicionan tú eres un fracasado entiéndelo vamos con el sexto no, anímeme un poquito anímeme que yo lo noto como a chico apalados este man si nos desgarrotes del todo hermano dígale que está a su lado el tipo nos ama de todas maneras el tipo nos ama no, pero es que ustedes son gente demasiado importante para Dios Dios no quiere que usted pierda su vida en tontería Dios tiene un plan demasiado grande para ti para tus hijos ¿cuánto dicen amén? un aplauso al Señor ningún yugo te va a impedir la libertad de Cristo voy con el sexto yugo uno de los más peligrosos el yugo del pasado el yugo del pasado Isaías 43 18 dice así no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas escúchame la memoria es un instrumento muy útil en la vida la memoria te ayuda a no olvidar las misericordias de Dios la memoria te ayuda a no olvidar las huellas del camino donde fracasaste ayer pero si tú no sabes procesar el pasado tu memoria se puede convertir en un yugo que te esclaviza el pasado te ancla en tiempos y situaciones que nunca volverán este yugo del pasado es tan tan irreal y tan cruel que un día te recuerda las glorias de ayer allí te muestra como un héroe entonces te dice que tú antes eras mejor que ahora y lo que está logrando el diablo con este yugo es decirte que vas en decadencia que tu vida está condenada a ir de mal en peor y eso frena la fe de lo que Dios quiere hacer en ti al otro día ese mismo yugo te cambia el panorama al día siguiente te recuerda todos tu fracaso de ayer y te dice que todo lo que hiciste ayer fue malo el yugo del pasado no sabe de tonos intermedios el no sabe de grises el es solo blanco o negro o fuiste el mejor o fuiste el peor cuando te tortura con los fracasos lo que está logrando el diablo es cortarte las alas e inyectar en tu vida el mismo veneno que te llevó a fracasar ayer para que vuelvas a fracasar hoy el yugo del pasado te impide ver la realidad de lo que tienes al frente de ti hoy el yugo el yugo del pasado te roba tu posibilidad de cambiar el destino de tu vida el yugo del pasado te quita la fe para creer que Dios va a hacer en ti una obra más grande de lo que ha hecho hasta ahora y para demostrarles que el yugo del pasado es un instrumento del diablo le recuerdo lo que dice la palabra el estado postre de tu vida será mayor que el primero si tú no puedes asimilar eso como una realidad tú tienes el yugo del pasado dentro de ti y el que tiene corazón de emigrante sí que sufre con este yugo pone las noticias de su país y comienza a acordarse de Doña Adelita la de la esquina Don Chucho el que vendía mangos en la puerta de la escuela aquel vecino que lo conozco es de niño y ese yugo del pasado tiene una habilidad toma todas las angustias tristezas y bajezas del pasado y las cubre de gloria es que yo era tan feliz en esa época entonces porque saliste de ella lo que ocurre es que el yugo del pasado te quiere contar una mentira y es y es que el problema tuyo está afuera y en los tiempos mientras que Dios te vaya a decir una verdad el problema tuyo eres tú donde te pongan hasta que no solucionen lo que tú eres adentro no tendrás ni futuro ni pasado ni presente ni nada diga diga que está a su lado rompe el yugo del pasado ese culto al pasado si tu pasado es que tú vienes de la familia real de tu nación guárdalo eso no te sirve para nada hoy si fuiste lo peor del mundo en tu pasado eso ya está en la cruz y te acuerdes de eso tu mírate claro y día que estoy esté mi presente y sé hacia donde voy que va a pasar no sé cómo pero sí sé que va a pasar yo no sé lo que Dios va a hacer pero sé que es grande y sé que mi estado postrero es mayor que lo que yo he vivido y sé que cualquier cosa que yo haya perdido de mi pasado Dios me lo devolverá en creces esa es la fe de esta nueva generación que Dios va a hacer algo más grande que cualquier cosa que tú hayas hecho si tú no lo crees devuélvete a tu fe estás perdiendo tiempo y vamos con el último yugo diga conmigo el yugo mental hay gente hay gente que tiene un yugo aquí en la cabeza que no se los quita nadie como dicen por ahí son tapados remachados sellados vulcanizados todo lo que termine enado ahí les cae segundo a los corintios 10 4 al 5 porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y escucha a qué fortaleza se refiere derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios ¿dónde? llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo escúchame esto la mente humana ha sido el laboratorio de todo aquello que ha sido creado por el hombre todo lo que ha existido todo lo que el hombre se ha inventado empezó en la mente la mente humana con sólo un pensamiento atraviesa la lógica la desafía y desafiar la lógica es el primer paso para desafiar lo imposible por eso cuando el hombre piensa entra en los caminos de lo imposible pensar que el hombre podría volar como un pájaro era absurdo en su momento hoy todos nos montamos en avión y ni preguntamos cómo funciona esa vaina nos vamos tranquilos pero escúchame esa misma capacidad creativa que tiene la mente humana puede operar en forma contraria y puede bloquearte para que tú accedas a glorias mayores en tu vida cuando tú has sembrado en tu mente pensamientos de incapacidad pensamientos pensamientos de falsos límites pensamientos de falsos límites ¿por qué digo falsos límites? porque hay límites que son reales ese cuento de que no que no tengo límites ten cuidado yo no quisiera casarme con una persona que no tiene límites ni hacer negocios con una persona que no tiene límites hay unos límites que hay que establecer pero hay unos límites que son falsos límites mentales que tú no puedes que tú estás hecho para eso que no tienes la habilidad son bloqueos en tu mente que dañan la idea que Dios tiene de tu vida escúchame hay pensamientos de conformismo de comodidad de consuelo ante lo que tú desconoces es decir esto es todo lo que tengo y como vamos vamos bien dijo mi abuela como decía un amigo mío como buenos pobres todo nos falta y entonces cuando miramos la mediocridad de los demás no nos sentimos tan solos en la nuestra y eso puede ser un yugo que te esclaviza a un estilo de vida contrario al que Dios te quiere dar a esos yugos mentales Pablo los llama fortalezas que es una fortaleza a que se refiere Pablo con fortaleza es que toda ciudad tenía castillos y lugares para proteger a sus reyes y a sus gobernantes y eso se llamaban fortalezas Jerusalén mismo tenía las fortalezas está por ejemplo la fortaleza de Antonia donde se guardaban generalmente los grandes los grandes legisladores y todavía en Latinoamérica vemos ciudades donde todavía hay grandes fortalezas Cartagena Colombia tiene un castillo que es una gran fortaleza y cuando vas a Europa especialmente en España hay muchos castillos estilo fortaleza en Francia hay más más lujosos pero en España son fortalezas de protección entonces lo que Pablo dice es algunos pensamientos que tú tienes son como unos búnker de protección que impiden que pueda entrar hasta Dios a tu vida y Dios te está tratando de darte un mensaje de gloria y de avance y tú no lo dejas entrar y escúchame lo que te voy a decir muchas de esas fortalezas te las dio tu papá tu mamá tus maestros tu gente de casa yo lo acepto pero los más graves te los dieron pastores y maestros religiosos te enseñaron cosas de la Biblia de una forma crucial y te sellaron por dentro y tú crees que no puedes pensar más allá de lo que te enseñó esa persona toda la Biblia dice que no hay que pensar más allá de lo que está escrito eso significa que la Biblia es un lindero para cuidarme a mí de salirme de la voluntad de Dios pero que hacemos con lo que dice la palabra que hay cosas que oído no oyó que ninguno ojo vio que no han subido al corazón de un hombre y que Dios las tiene reservadas para los que le aman me quiere decir usted que Dios ya no puede revelar más de lo que es o que Dios no tiene más para revelar porque ya lo entregó todo si usted piensa así usted está bajo esta fortaleza mental es más una palabra predicada con espíritu no te enseña una verdad sino que te abre la puerta de una impartición a nuevas revelaciones tú no vienes aquí a que yo te diga cómo caminar y hasta dónde llegar tú vienes aquí a que yo te abre el entendimiento por el poder del Espíritu Santo para que tú puedas comprender la buena voluntad de Dios santa y perfecta para ti toda persona que se que se se bloquea para ser renovado en el Espíritu es porque tiene este yugo y aparece un concepto que hay que saber manejar la senda antigua entonces tenemos que ser como antes la senda antigua hablamos de los principios esos principios tienen que volver a la iglesia y mantenerse en ella pero como alguien dijo alguna vez la senda antigua no es un camino de nostalgia es porque tú estás nostálgico por la iglesia que tú conociste hace 40 años a todos nos toca ser así pues no tu nostalgia no puede manejar la obra de Dios yo soy un hombre que soy muy nostálgico la música que yo escucho en mi oración es nostálgica porque es de la época cuando yo me convertí pero yo no podía predicarle a ustedes nostalgia yo que hago con muchachos que tocan música que a mí no me gusta pero igual están predicando a Jesús que hago pues dejarlos que prediquen ok diga al que está a su lado renueva el entendimiento terminamos con esto dos textos el primero Mateo 11 28 al 30 todos lo conocemos venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga ven a mí todos que trabajan y son pesados y les daré descanso toma mi yugo y aprenda de mí porque soy gentil y lowly en el corazón y encontrarás descanso para tus souls porque el yugo es fácil y mi burden es light ok aquí Jesús nos invita a hacer un canje un canje un cambio un intercambio ese intercambio es yo te hago libre de tu yugo dice Jesús y tú te dejas poner el mío escúchame escúchame el negocio de Jesús a ver si te conviene Él te dice yo te quito el yugo que tú llevas y tú dejas que yo te ponga el mío allí Jesús dice que nos pondrá un yugo Él dice que Él mismo con su ejemplo nos va a enseñar cómo llevarlo porque Él dice aprende de mí yo te voy a enseñar cómo llevar mi yugo y dice que para llevar ese yugo tú requieres dos características mansedumbre y humildad y te da otro anuncio te dice que la carga del yugo de Él no se puede comparar al yugo que tú llevas es decir el yugo de Jesús es más liviano ¿cuánto le gustaría hacer ese canje? tú le pasas a Jesús tu yugo y Él te pasa el de Él Él te dice yo te enseño cómo manejar el mío yo te aseguro que con humildad y con mansedumbre lo puedes llevar y tercero te aseguro que el peso de mi yugo no se compara al peso que tú has llevado con tu pecado ¿está bueno el negocio hasta ahí? ¿sí o no? ¿cuántos apuntan para ese negocio? Mateo 16, 24 no lo cierra el negocio bien cerradito entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí niegue si a sí mismo tome su cruz y sígame ¿cuánto está interesado en el negocio de entregar su yugo para recibir el de Cristo? levanten la mano para la foto Jesús está hablando a aquellos que están interesados en el negocio Él dice que requerirán una negación a su propio yo y habla de tomar su propia cruz la cruz personalizada de cada uno debe llevarse para poder seguir a Jesús hablemos rápidamente de la cruz la cruz está compuesta de don maderos un madero que es vertical y otro horizontal esto tiene un sentido espiritual el madero vertical nos dice que la cruz une el cielo con la tierra Dios se hizo carne para que los hombres hechos de carne podamos acceder a Dios ahora el segundo madero el horizontal representa la restauración del hombre para su vida en la tierra es retomar la idea original que Dios tuvo con Adán para que la podamos vivir aquí la clave es el madero horizontal le explico por qué a ese madero horizontal se le da un nombre se llamaba patíbulo 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 dígalo en latín patíbulus y queda bien en latín patíbulus ese mismo nombre era el que se le daba a la tranca de la puerta de las casas no crea que había alarmas y todo la gente cerraba la puerta y le ponía el patíbulo a su casa cuando los romanos institucionalizaron la crucifixión lo que hacían para crucificar a un delincuente era poner el madero vertical y en el origen de esta costumbre obligaban a que el reo fuese crucificado en el patíbulo de su casa entonces le decían traiga el patíbulo de su casa le quitaban el patíbulo la tranca con que cubría la puerta de su casa y ese iba a servir para crucificarlo es de ahí que lo que se cree históricamente es que a Jesús Jesús lo que cargó fue un patíbulo fue el horizontal no toda la cruz lo otro estaba ya clavado en la tierra este texto lo está diciendo Jesús tomar la cruz antes de ir a la cruz está hablando de la costumbre romana del patíbulo así que Jesús lo que dice es el que quiera seguir en pos de mí tome su patíbulo y sígame quita la tranca de tu casa y ven conmigo si tú quieres ser salvo quita la tranca que le da seguridad a tu casa a tu familia y arriesgate a venir en pos de mí y dejar abierta la casa yo te digo estaría dispuesto a arriesgar todo lo que tú has hecho por el yugo de Jesús estaría dispuesto a asumir el patíbulo de Cristo dejando tu familia expensa de lo que Dios quiere hacer yo sé que uno religiosamente dice amén gloria a Dios lo quiero ver en la práctica lo que Dios te quiere decir hoy es los yugos que puedan dominar tu vida pueden ser destruidos a través de la cruz de Cristo Jesús puso el patíbulo para el mismo para llevar el yugo tuyo ahora no vas a sacudir la mano y decir gracias Jesús gracias por y me voy espérate pequeño y te vas a ir sin nada más y el yugo mío quien lo lleva yo cargo el patíbulo tuyo y el mío quien lo carga dice Jesús yo llevo el yugo que a ti te hace esclavo y quien lleva el yugo que a mí me hace esclavo de los planes del Padre la libertad de tus yugos está directamente ligada a tu capacidad de servir a lo que Dios quiere hacer en el mundo la libertad de tus yugos está directamente ligada a la obra que Dios quiere hacer en tu vida para servicio al Rey si quieres ser libre de los yugos ocúpate de servir a lo que Jesús necesita hacer en la tierra deja tu yugo sobre Cristo y toma el yugo de Él ocúpate de predicar del Evangelio cambia de ir a llevar el Evangelio a otros métete en las casas de luz no te pierdas culto lleve el mensaje a donde quiera que vayas y vas a empezar a ver como el peso de tus yugos dejan de afligirte porque tus yugos están ocupando el espacio que debería tener la carga de Dios en tu vida cuantos desean decirle hoy Señor quiero dejar el yugo de pecado en mi vida y quiero tomar el tuyo tomar lo que a ti te carga para que me cargue a mí al final la carga de Jesús es menos pesada que la del mundo al final Jesús me da el ejemplo solo es cuestión de humildad y mansedumbre y cualquier carga que Jesús ponga en mí jamás se puede comparar al pecado que yo he cargado les pongo mi ejemplo yo tengo una carga terrible por esta nación una carga que a veces me impide hasta dormir pero yo le pregunto que cree que pesa más la carga que tengo en mi corazón por salvar esta ciudad o la carga de pecado que tenía antes de conocer a Jesús hay algunos religiosos avivatos que quieren dejar su propia carga y no tomar la de Cristo y te la presento así el que no tiene la carga de Cristo es porque todavía lleva su propio yugo escondido colócate de pie hoy vamos a decirle Señor necesito que quites todo yugo que me has esclavo levanta tus manos levanta tus manos levanta tus manos al Señor levanta tus manos deja que el Espíritu Santo examine los yugos que hay en tu vida todos estamos expuestos a yugos de esclavitud es por eso que Jesús vino a libertarnos levanta tu mano y di conmigo Señor Jesús estoy dispuesto a seguirte tomo mi patíbulo y lo pongo ante ti estoy listo para cargar lo tuyo carga con mi vida tú cargas mi pecado cargas todo todo aquello que me impide la libertad quiero recibir tu yugo que es frágil y ligero gracias Padre por hacerme libre quiero ser responsable de tu carga en mi vida quiero hacer la obra que tú me has dado por hacer yo me ocupo de lo tuyo Jesús y tú te ocupas de lo mío trae libertad a mi vida Jesús liberta mi vida dame libertad en todas las áreas entrego todo yugo de la carne todo yugo de esclavitud que me impide reaccionar ante el pecado renuncio a todo yugo de tradiciones humanas a todo yugo de ley y de religión a todo yugo de la sociedad y del estilo de vida del mundo renuncio a todo yugo del pasado y renuncio a toda fortaleza como yugo mental en mi vida recibo la libertad de Cristo y recibo el yugo que me hace responsable de la salvación del mundo en el nombre de Jesús amén y amén fuertes y aplausos al Señor